shalom le kulan bienvenidos nuevamente a mi canal ima latina en israel en un blog previo les hablé de unas anécdotas puntuales que quise compartir con ustedes relacionadas con experiencias viajando fuera de israel que cualquiera de ustedes pueden aplicar en un viaje internacional y específicamente en este vídeo quiero compartirles como a raíz del problema que me fue detectado con la intolerancia al gluten acá en israel es muy fácil llevar una dieta que ayuda a manejar esta condición y como algunos de ustedes sé que la tienen por comentarios que me hicieron entonces me pareció pertinente irme a los supermercados y hacerles un blog de esos que tanto me gustan donde voy y les muestro productos locales para que ustedes vean que al tener una condición como ser ciliaco o sea la intolerancia al gluten o por estilos de vida se decide por ejemplo ser vegano y no tomar nada que tenga que ver con leche o productos derivados de animales no es un problema acá en israel por el contrario hay una gran variedad de oferta de productos baruch hashem gracias a dios en el mercado que hacen que no tengamos por qué sufrir y que por supuesto podamos continuar con nuestra observancia de una vida kosher sin tener problemas de salud que nos puedan afligir quédense hasta el final que realmente esta información es de interés para muchos de ustedes y si en lo personal no tienen esta condición gracias a dios seguramente conocen algún vecino algún amigo algún familiar que va a estar interesado o interesada en ver estas experiencias estos vídeos que siempre les pido que por favor compartan empecemos pues bueno y antes de irme al supermercado les quiero compartir para aquellos que de pronto es primera vez que entran a este canal por supuesto cordial bienvenida a todos aquellos que yo sarah débora colombiana de nacimiento viviendo acá en la hermosa ciudad de bichemes en el centro de israel he sido gracias a hashem muy saludable siempre pero desde hace por lo menos dos años empecé a manifestar ciertos problemas digestivos problemas de salud que me estaban preocupando y bueno tomé la decisión también motivada por mi esposo de empezar a hacer chequeos a ver qué estaba pasando en mi organismo y bueno después de un largo proceso porque esto no se detecta de la noche a la mañana y de sufrir de verdad demasiadas cosas nos dimos cuenta por valoraciones médicas y por mi propio organismo la forma en que asimilaba la comida que dejé de tolerar el gluten las harinas específicamente harina de trigo todos estos harinas que en realidad en el judaísmo consideramos necesarias muchas veces para la mayor cantidad de actividades que hacemos por ejemplo la jalón de shabat la harina de trigo es prioritaria la harina de espelta cierto toda esta clase de panificados ya quedan completamente fuera de mi dieta y bueno como siempre yo he dicho soy una persona de muná y vitajón y todo lo que llega a la vida se debe tomar con alegría y como una prueba del cielo que con ayuda del creador hay que pasar en mi caso les cuento todo esto no porque me esté quejando al contrario para decirles que lo acepto ese es el primer paso ya lo descubrí ahora lo acepté y empecé a cambiar hábitos en mi vida y tengo que decirles que desde hace un par de meses que dejé de un lado las harinas el trigo específicamente y los lácteos que también me empezaron a causar problemas soy una persona nueva entonces por eso quiero compartir con ustedes esta oferta de productos acá en israel para que los que tienen también esta aflicción realmente no se sientan tristes no sientan que no tienen opciones y vean que podemos continuar la vida común y corriente simplemente como ya expliqué cambiando los estilos de alimentación que por cierto no es realmente un problema porque por el contrario gracias a todo esto aprendí a comer más saludable y me siento revitalizada ahora también debemos tener en cuenta que como expliqué yo no tenía esta condición o sea no es algo genético algo con lo que nací es algo que desarrollé y la gran conclusión acá es que la mayor causa de todas estas intolerancias es la alimentación porque estamos en un mundo lleno de químicos lleno de productos que son modificados genéticamente para hacer las grandes compañías más productivas y que los ricos se sigan enriqueciendo y nosotros las masas consumiendo estos productos que realmente no son nutricionales y lo que hacen es alterar nuestra salud entonces como consecuencia de todo esto los invito aún si no tienen una condición gracias al cielo que eviten que esto suceda como analizando sus estilos de vida tratando de comer la menor cantidad de cosas procesadas y analizando cómo toleran lo que están comiendo y gradualmente ir haciendo pequeños cambios que los van a hacer sentir mucho mejor vámonos pues al supermercado acá les quiero mostrar algunos ejemplos de lo que serían pastas que son sin gluten ahí tiene la señal de que no lo contienen miren la amplia oferta está para hacer lasaña tenemos esta que dice con harina de avena integral este otro tipo de pasta en tornillos viene hecha con harina de arroz acá seguimos esta está hecha con alberjas leguminosas también otro tipo de pasta aparte de ser gluten free también es vegana para la población que esté interesada también en que les muestre este tipo de productos puedo hacer incluso un blog que sea solo de comida vegana por acá tenemos más lasaña esta pastita también hecha con harina de arroz acá hay en otras formas harinas que no son de trigo pero nos permiten también hacer panes y otros tipos de horneados reemplazándola estas galletitas hechas de arroz por acá les quiero mostrar harinas alternativas esta harina de almendras y bueno la verdad es que es increíble a cada uno se siente bendecido tener la condición de celíaco con problemas de asimilación del gluten no es realmente un problema valga la redundancia porque acá hay mucha mucha oferta para suplir lo que el trigo estaba proporcionándonos en el vídeo previo donde les compartí las anécdotas del viaje fuera de israel del viaje vacacional les contaba que había llevado algunos pasabocas conmigo previendo si de pronto la comida kosher del avión tenía gluten bueno algunos fueron de este tipo que les quiero compartir miren por ejemplo acá vienen estos chips hechos a base de arroz a los que les gusta el picante trae chili estos otros barbecue tenemos también estos con sal de mar y pimienta negra aceite de oliva bueno acá y acá y de muchas clases y lo que les quiero también mostrar aparte obviamente de los sellos kosher es estos dos sellos uno que garantiza que no hay gluten y el otro como les había comentado dice vegan friendly porque quiere decir que acá no hay ningún componente que sea de origen animal así que por la experiencia casi la mayoría de los productos gluten free que acá encuentro también tienen el sello que son productos veganos y esta la sección de enlatados de pescados básicamente atún pero quiero centrar la atención en este tipo de marcas o de productos que es básicamente una ensalada ya lista para comer incluso trae el tenedor adentro adentro en ese mismo vídeo de mis experiencias en el viaje fuera de israel les comentaba que las personas que tenemos intolerancia al gluten a veces tenemos que escoger o dar prioridad más bien a la comida kosher por encima de la comida que sea libre de gluten pues las dos condiciones no se dan en lo que ofrecen en un en un avión así que esta es una muy buena alternativa de comidas que pueden llevar con ustedes para suplir el alimento que no pueden consumir en el avión son básicamente ensaladas de atún con diferentes granos diferentes al gluten obviamente o fríjoles garbanzos ciertos verduras que también son muy saludables y tengo para decirles que la verdad que de gratamente sorprendida pues es un sabor bastante natural y no tiene en mi caso que no soy amiga de lo picante no tiene ningún sabor así fuerte de todas maneras mi recomendación siempre lean la lista de ingredientes porque por ejemplo está a simple vista cierto no muestra ninguna pasta uno diría esta sirve pero les quiero mostrar cómo se escribe en hebreo la palabra gluten aquí está a ver si me permite una toma de cerca cierto y dice que podría contener gluten así que por esto la dejé por fuera acá por lo menos en israel es muy bueno porque todos los productos aparte de como en el resto del mundo tener la lista de ingredientes también tienen ahora algo que dice alérgenos y siempre cuando hay un tema es sensible por ejemplo el huevo el pescado el gluten soya hay personas alérgicas a diferentes cosas incluso el maní las grandes fábricas están obligados a ponerlo ahí para evitar intoxicaciones de la población tengan en cuenta para los amantes de las salsas de soya o soja como lo soy yo para enriquecer las comidas que muchas de ellas traen gluten acá en israel por ejemplo se consigue esta marca que aunque es un poco salada y concentrada miren tiene el sello que no contiene gluten entonces es una buena alternativa solo que hay que usar la menor cantidad a quienes les guste por ejemplo estos estas sopas en polvo cierto para dar sabor también son de origen vegetal completamente parve tengan en cuenta también que tienen gluten la mayoría pero otra vez les quiero mostrar que hay alternativas está por ejemplo aparte de ser parve como indique tiene por aquí el sello de que es vegana y que no contiene gluten por aquí en este otro rinconcito les voy a compartir las alternativas para las personas con intolerancia a la lactosa y porque lo hago en un especial de gluten o de comida sin gluten porque aparte de ser leches opcionales a base de almendra de soya también tienen los sellos de que son veganas y de que no tienen gluten este último lo ven ahí en un circulito rojo con una manito y una flor entonces pueden ver todas las opciones que hay acá esta marca Alpro incluso también de Carrefour la hay en versión vegana es muy buena para reemplazar la lactosa se consiguen estos mousse de chocolate hay yogures también y todo eso es libre como ya expliqué tanto de lactosa como de gluten miren amigos hasta muchos de los esparcibles que ustedes saben que hacen parte de la comida israelí sobre todo en Shabbat como el hummus, hummus con tagina y por acá les voy a mostrar otras cosas tienen el sello también de que son veganos y de que no tienen gluten así que es otra muy buena opción por acá vemos uno con chili el guacamole también a mí personalmente me encanta y aunque muchas veces lo hago fresco en casa quiero mostrarles acá que también tiene el triple sello sello de kosher sello de vegano y a la vez aquí abajito en el mismo circulito que ya les expliqué qué significa libre de gluten está la garantía de que no nos va a hacer daño interesante no más opciones de leches que son veganas y también puntualmente sin gluten hechas en su mayoría con soja con soya y ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el contenido. Y reitero, si por ejemplo quieren que amplíe solamente en un video el tema vegano, con mucho gusto también les comparto específicamente todos los productos que se pueden encontrar acá. Lo mismo puedo hacer con el tema de la intolerancia a la lactosa. Aunque ya les mostré varios productos sustitutos de la leche, puedo hacer también un video específicamente hablando de eso. Obviamente todos estos productos van alineados con el estilo de vida que acá conservamos, que es una vida kosher. Es decir, todo lo que ustedes puedan encontrar en la oferta israelí de productos kosher, que sean específicamente para personas que siguen la dieta vegana o la dieta sin lactosa, con mucho gusto. Si veo que aquí, 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 en los comentarios me dejan inquietudes y me motivan a hacer este próximo video, con mucho gusto lo voy a hacer. Porque recuerden que esta comunidad es de todos ustedes. Y ahora sí, recuerden lo que siempre les digo, no sean egoístas que están esperando para compartir toda esta información. Círculenla, 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 círculenla. Compartan con sus amigos. Shalom, shalom, desde Israel. merchantas Bryant sports. estimulacrénla, cínculenla. Estatulacrénla, ici a la septiembre de 분 engancio. Estatiulacrénla. Estatulacrén Spirit. Gracias por ver el video.